Hacemos muchos shows aquí para ciertas ocasiones, lo cual es súper divertido. Y esto es como nuestra estantería. Entonces, todos los niños tienen libros que les gusta leer y actividades y aprenden cosas así. Simplemente descubrimos cómo hacerlo funcionar y funciona. Hola, somos Shane y Emily Juno Sawyer, también conocidos como Arbor Season. Ven a ver nuestra casa. Vamos. Te damos la bienvenida a nuestra cocina. Tenemos este fregadero doble aquí porque nos gusta lavar los platos por un lado y secarlos por el otro. Simplemente ahorra mucho espacio. Tenemos muchos gabinetes aquí arriba. La mayoría de la gente usa estanterías en su cocina, pero a mí me gustan mucho las tazas de café, así que necesitaba un poco más de espacio. Tenemos molinillos de café, batidoras, lo que sea. Quiero tener todas las cosas pero quiero que no estén a la vista. Así es como lo hacemos funcionar. Aquí es donde guardamos el té, el café, nuestro pequeño gusto y esas cosas. Es como un rincón extraño y a algunas personas no les gustan los rincones y otras piensan que esto es lo mejor del mundo. Creo que es muy lindo y esta es nuestra combinación de estufa y horno. Compré esto en Facebook Marketplace por unos 150 dólares y es de una vieja casa rodante y compré esta específicamente porque tiene cuatro hornillas y muchas veces las estufas para casas rodantes solo tienen tres y yo cocino como tres comidas al día y aquí, así que realmente me gusta usar esto. Lo único que haría diferente es que si pudiera encontrar una estufa y un horno eléctricos realmente eficientes desde el punto de vista energético, me encantaría no tener que lidiar con el gas en nuestro autobús solo porque soy una persona que se preocupa mucho y pienso en ello por la noche. A veces, mientras estoy acostado en la cama, esa es la única cosa, la única cosa que cambiaría de nuestra cocina. Me encanta nuestro frigorífico porque es como un frigorífico y un congelador de tamaño completo. Entonces, con dos, a veces tres adultos y dos niños pequeños, nos gusta comer mucha comida y no quiero ir al supermercado más de una vez por semana. Así que esto funciona con solo 1.5 amperios, lo cual es fantástico. Super eficiencia energética. Quiero decir que apenas usa un poco. Tenemos baterías de litio como de 500 amperios en este momento, por lo que esto es realmente genial y además es realmente nuevo. Tenemos estos dos gabinetes aquí. Solíamos mantener el agua potable fresca aquí, pero ahora tenemos un Berkey, lo cual es increíble. Así que no tenemos que hacer eso. Entonces, en realidad tenemos todas nuestras baterías de litio aquí abajo y aquí solo tenemos 5 más y no todas cabían en un solo lugar. Así que tuvimos que mover las ollas y sartenes de aquí abajo a uno de esos bancos por allí, pero lo estamos haciendo funcionar, pero también tenemos un calentador diésel aquí debajo que ventila justo ahí y ese es nuestro segundo diésel. Este es el principal. Este es el que más usamos porque está justo en el medio, pero tenemos otros dos aquí como respaldo porque nunca se sabe cuándo se van a romper. Y nos gusta viajar en invierno a lugares fríos porque nos encanta el frío y nos gusta estar preparados. Esta es mi despensa. Aquí guardo todos los productos secos, patatas, arroz, pasta y cosas enlatadas, todo aquí. Y este es nuestro mapa. Tenemos dos alfileres de diferentes colores. Creo que los blancos son donde hemos estado y los marrones son donde todavía vamos, pero estoy mirando esto y es muy impreciso y ahora estoy pensando que al menos uno de nuestros hijos ha movido los alfileres para que se vea realmente genial. Y este es el televisor. Solo debes tener cuidado. Trata de no golpearte la cabeza o el hombro. Nos pasa todo el tiempo. No vemos mucha televisión pero, hombre, te lo digo, es realmente agradable tenerlo cerca. A veces, si estoy tratando de preparar la cena, es un día lluvioso y hace frío y los niños no quieren jugar afuera y es agradable tener una pequeña noche de cine en la sala de estar todos juntos. Así también tenemos almacenamiento debajo del sofá. Esto es como si nuestros gatos estuvieran maullando, oh Dios mío. Mantenemos nuestros juegos de mesa aquí y las mamparas para las ventanas y cosas así. Es simplemente bueno tener un espacio donde puedas poner esas cosas que no tienen un lugar específico. También tenemos como un pequeño armario de almacenamiento. Esto es lo más nuevo que hemos construido aquí. Había como un espacio extraño entre el sofá y la silla, así que Shane simplemente lo cerró y quedó como un pequeño reposabrazos. Podemos poner las bebidas allí. Guardo las bolsas de compras allí y también tenemos un calentador diésel que mantiene el frente realmente cálido y acogedor. Algún día, si alguna vez construimos otro autobús, me encantaría que la cocina fuera como su propia habitación, para poder cerrar una puerta y mantener a todos fuera mientras cocino. Sería realmente lindo. También ahora, cuando lavo los platos, si alguien se sienta en el sofá, le pones el trasero en la cara y es un poco extraño, pero eso es lo que sucede cuando vives en un autobús. Nos animamos a vivir esta vida porque somos músicos viajeros. Entonces, desde 2015 viajamos en casa rodante durante cuatro años y luego en este autobús que ya casi lleva cuatro años, pero sí, viajamos tocando en universidades, conciertos en casas, parques temáticos y necesitábamos algo en lo que pudiéramos vivir porque no íbamos a pagar el alquiler de un lugar en el que nunca íbamos a estar. Cada uno de nosotros vivíamos en apartamentos separados, pagábamos alquiler por separado y literalmente nunca estábamos en casa, especialmente cuando comenzamos a viajar mucho, por lo que las casas rodantes fueron lo primero y luego, una vez que ocurrió el COVID, nos quedamos atrapados en la casa de mi hermana en mi ciudad natal en Missouri y fue el momento adecuado. Sabes, encontramos este autobús, él encontró este autobús en Facebook Marketplace. Estaba a un gran precio y pensamos, esto es una locura, pero esta es la única vez que estaremos en un lugar sin espectáculos durante quien sabe cuánto tiempo. Es la única vez que realmente podríamos hacer algo como esto. Así que lo hicimos sin ningún conocimiento previo. Sí, sí, aprendimos mucho. Tú aprendiste, yo no construí nada. Acabo de aprender a decorar. Esta es la zona de baño. La acabo de llamar así. Esta es la zona de baño. Así que tenemos una bañera que era solo una bañera de acero galvanizado de 30 dólares de una empresa de suministro de tractores y es realmente agradable tener una bañera para los niños. Mucha gente baña a sus hijos en los fregaderos y yo lo hacía cuando eran muy pequeños, pero nuestro hijo de casi 5 años odia las duchas y es muy agradable que puedan bañarse aquí o si necesito tener un tiempo de spa y remojar mis pies. Mantuvimos la ventana aquí por la luz y hay algo en una ducha al aire libre cuando abres la ventana y entra la brisa. Es realmente mágico. Este es el baño. Límpialo si eres canadiense, eso es muy importante. Usamos el inodoro orgánico, el cabezal de la naturaleza porque es fantástico. Nunca huele mal. Lo amamos. Hemos tenido esto por unos 3 años, así que sabemos que nos gusta. Y luego aquí tenemos el fregadero y toda el agua proviene de nuestro tanque de agua de 48 galones que está debajo del sofá en la sala de estar. Encontramos esta pequeña luz de granja por unos 5 dólares en una venta de garaje. Yo estaba feliz. Eso fue increíble. Y luego esta madera súper económica en Walmart. Cuesta un poco más de 2 dólares por una tabla de 8 pies y la uso para todo. Este es el dormitorio de los niños. Nuestro hijo tiene casi 5 años y esta es su cama y nos gusta tener aquí cualquiera de mis juguetes que técnicamente tienen su propio lugar específico, pero al final del día, simplemente los tiro sobre la cama y luego los guardo todos por la mañana. ¿Qué es aquí? Aquí es donde van todos los juguetes y es como nuestra estantería. Entonces, todos los niños tienen libros que les gusta leer y actividades y aprenden cosas así. Esta es la cama de Juno, tiene 2 años y medio y esta es nuestra última incorporación. Construimos todo esto en febrero porque ella dormía con nosotros y luego llegó a la edad en la que era hora de mudarse a su propio lugar. Esta es la escalera a la que Juno sube para meterse en su cama y es como la puerta del armario, por lo que se cierra con llave, así que es realmente sólida y sí, puede subir y bajar como una campeona. Sin ningún problema. Esta fue una de mis primeros pedidos cuando estábamos construyendo un autobús. Quería un colchón de pared a pared. Hay algo tan acogedor en ello. Es como nuestro pequeño rincón y este es mi lado de la cama, así que me gusta acurrucarme aquí y es muy acogedor y también tenemos almacenamiento aquí atrás. Probablemente tenemos demasiada ropa, pero a mí me gusta mucho la ropa y había ciertos aspectos de mi estilo de vida anterior que no quería abandonar por completo cuando me mudé a una vida pequeña. Así que descubrimos cómo hacerlo funcionar y funciona, pero tenemos almacenamiento aquí debajo de nuestra cama para guardar nuestro proyector allí. Tengo bolsas de vacío para los abrigos de invierno. Entonces, en el verano, simplemente plegamos los que están abajo y los ponemos debajo de los ventiladores adicionales. Todas las cosas adicionales que realmente usas sólo en diferentes estaciones son como nuestro almacenamiento para todas las estaciones. Por eso la mayor parte de nuestra ropa se guarda aquí. Shane y yo guardamos todas nuestras prendas básicas como camisas y pantalones y nuestra ropa va justo debajo. También tengo una increíble colección de corbatas bolo que cuelgo de esta luz aquí. Es muy divertido y toda la ropa de nuestra hija está aquí arriba. Así que pijamas y suéteres, blusas y vestidos, pantalones, pañales, todos van aquí y luego incluso tenemos una canasta aquí abajo para zapatos extra para niños y aparentemente mis pantuflas que estaba buscando las encontré. Así que viajamos por tres años, a tiempo completo sin tener hijos y ahora cinco años con hijos. Y creo que es mucho mejor, es mucho más divertido. Es como un mundo completamente nuevo de cosas para explorar, ver y experimentar. Y nuestros hijos señalan cosas sobre la vida que normalmente no notaríamos, ¿sabes? Y a veces también pelean y tratamos de lidiar con eso, ya sabes. Antes de tener hijos, era como si hiciéramos cosas, pero nos quedábamos adentro todo el día, nos sentábamos en una cafetería, lo que sea. Pero con los niños, es como, está bien, tenemos que asegurarnos de salir y experimentar todo lo posible porque queremos que lo vean. No queremos que crezcan en un autobús todo el tiempo, ¿sabes? Así que incluso en invierno cuando vamos, caminamos por el centro comercial. Estos suelen tener zonas de juegos adentro. Nos gusta enseñarles a jugar al aire libre incluso cuando el clima no es bueno porque creo que es realmente bueno aprender como un ser humano. Sabes que no quieres pensar que solo puedes divertirte cuando las condiciones son perfectas. Entonces es genial porque nos obliga a hacer eso. No tenemos una casa grande en la que podamos escondernos cuando llueve, entonces pienso que está lloviendo afuera pero hace suficiente calor como para no sufrir hipotermia. Ve a chapotear en algunos charcos. Este es nuestro patio delantero. Patio lateral. Cuando la gente pasa, cuando estamos estacionados en Walmart y esas cosas, podemos decir, salgan de mi propiedad y nos miran como si esta no fuera nuestra propiedad. Decimos bueno de todos modos, así que tenemos una mesa auxiliar. Entonces puedes comer afuera. Puedo responder correos electrónicos afuera si no quiero estar adentro, donde estos chicos nos patrocinaron. Tienen las sillas más geniales del planeta y si, simplemente se pliegan y van directamente dentro de esos compartimentos de allí y tenemos una pequeña salida en el exterior que es realmente nueva. Esta es nuestra terraza trasera. Aquí es donde no hacemos absolutamente nada. La gente dice, oye, deberías dar tus shows y conciertos aquí, pero nuestro equipo no cabe aquí, pero es realmente genial. Está bien, lo usamos para una cosa. Cuando tocamos shows en la parte superior de nuestro techo, cargo todo aquí primero, luego salto aquí y luego lo cargo aquí y luego subo al autobús y lo agarro desde aquí arriba y lo subo al techo. Así es como damos un gran paso hacia arriba. Ando en monociclo 6 millas al día o al menos yo solía hacerlo. Necesito volver a hacerlo, pero para eso está esto. Es un monociclo de montaña. Recibimos calcomanías de amigos donde quiera que vayamos. Restaurantes donde tocamos, en cafeterías. Esa es una de nuestras cosas favoritas que hemos recuperado. Aquí está nuestra cama arriba y luego el almacenamiento abajo. Y esto es realmente genial porque las cosas que no caben en nuestros compartimentos laterales las ponemos aquí. Así como el teclado, el generador que realmente ya no usamos debido a nuestra energía solar, pero está ahí por si acaso, cochecitos, cosas así. Todo se guarda ahí. Muy bien, esta es nuestra terraza, escenario en la azotea. Así que hacemos muchos shows aquí para ciertas ocasiones, lo cual es súper divertido. Entonces aquí arriba hacemos eso. Obviamente, conocemos todo el asunto de observar las estrellas. Mi hijo está obsesionado con el sistema solar, así que le encanta mirar las estrellas y luego saca la aplicación del cielo nocturno y busca todas las estrellas aquí arriba. Es impresionante. No me he atrevido a dormir aquí todavía porque siento que sería una elección de vida terrible. Si me cayera, ya sabes, en mitad de la noche, sería horrible, pero todavía lo estoy considerando. Por eso utilizamos baterías de batalla porque creemos que son las mejores y son increíbles. Amamos a esas personas. Y entonces tenemos baterías de 1000 horas de amperios. Son 10 baterías de 100 amperios hora. Y luego, con el vals en el techo, cada panel tiene 450 vatios, 450 veces 4 o lo que sea. Eso es lo que es y es más que suficiente de lo que necesitamos para vivir en esto. Por lo general, a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, la casa está completamente cargada, lo cual es increíble. Somos Arbor Season. No lo olvides porque él es canadiense y es presumido. Si quieres seguir nuestras aventuras, tenemos muchas cosas locas sucediendo todo el tiempo, así que tenemos YouTube, Instagram, Patreon, Spotify. Puedes escuchar toda nuestra música allí y en Apple Music donde sea que haya transmisión de música, puedes encontrarla. Obtenemos 0.00, 0.04 centavos cada vez que las escuchas o cantas. Así que escúchalas mucho. Sí. Muchas gracias por mirar. Agradecemos que hayan pasado por aquí para ver este video. Adiós a todos.